Amanda la aventurera. Acaban de sacar una demo de Steam y ya la quiero jugar, güey, porque se ve bien terrorífico este juego, ¿eh? ¡Nos voy a matar a todos! Dale, Amanda la aventurera. Ah, veremos qué sucede. Qué jodidos, güey. Bro, ¿dónde estoy? ¡Oh, mira! Ahora que me puedo mover y todo, ¿eh? ¡Qué bien! Oye, muy bien. Un cafrecito, bro. ¡El tesoro de la grande! ¡Cielo! Mira, 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 mira. Donde vemos las cintas, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué onda con esto? Ah, es un ático, ¿no? Es un ático. Creo que es un ático. Los trabajadores de la televisión y la radio. Mira, mira, mira. Aquí están las películas, ¿no, güey? Tenemos que andar viendo las películas de Amanda. Los episodios. No, bro, no me voy a saltar un screamer. Me voy a hacer para atrás, güey. Hola. No, yo me llamo Carlos Santana. Soy Wooly. Hoy vamos a hacer una pie de apple. Mi favorita es la pie de apple. Cállate, lositos, porque te pongo un chingazo. Ah. La verdad, güey... No sé. Eh, caca. Ah, caca. Tú nunca nos decepcionas. ¿Cómo ves? Te respondí, caca. ¿Cómo ves? Hijo de tu pinche, madre. Ya, perdón. En serio. ¿Qué deberíamos usar para cortar las manzanas? Pues obviamente un cuchillo. Joder, pues, cobio. En inglés es knife. Oye, oye, oye. Oye, no le den un cuchillo a la niña esa, por favor. Güey, güey, está asustadísimo. Güey, güey, está asustadísimo. ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale. ¿Eh? Oye, 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 calmada. Le va a encajar el cuchillo, güey. De mí se acuerdan. No, 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 no. No es más que un vagoso. We should always ask a parent to help. Ah, como chinga. I'm not sure where they are right now. Llámen a la policía. We're on our own, Willy. First, preheat the oven to 425 degrees. Then, put the apples into the pie tinge. Now, put it in the oven and bake it for 40 minutes. Estoy esperando No sé Quería ver si se podía enojar Pero al parecer no A ver, entrale, entrale Estaría chico que se enojar Y saliera de la TV Y nos matara, güey No, la verdad no Pero estaría chico contenido Para YouTube, ¿sabes? O sea, no es para que De verdad quiera que me mate, güey No manches ¡Nos voy a matar a todos! ¡Santa cachucha! Ya dijo la frase ¡Ah! Ya entiendo Tenemos un horno aquí Para hacer el paya aquí, güey ¡Con razón! Güey A ver Güey, ¿qué fue eso? Vato, acabo de escuchar Un sonidito aquí abajo, güey Yo creo que la manda Va a venir por nosotros Bueno, no nos va a querer funar, ¿no? Ok, vamos a hacer un pay de manzana Aquí ponemos la manzana, güey Ponemos esta chingadera aquí Le cerramos A ver ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Ah! Ya Creo que ya me acordé Tenemos que andar poniendo aquí, ¿verdad? Ya, 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 ya A ver Ahí está Ahí están los grados exactos Ok, muy bien A ver Ya, ya, ya me acordé Son 40 minutos La cantidad de grados exactos Y tiene que ser el pay de manzana, güey Agarramos esta chingadera Esto ¡No! Espérate Agarra esto Perfecto Ahora ya Ya, ya, ya tiene que, güey ¿Ya está listo? ¡Guau! ¡Qué pedo! ¿Por qué se convirtió en una En una cinta, güey? ¿Qué es esto, güey? ¡No! ¡No la quiero ver, güey! Pero tengo que, ¿verdad, güey? Juego a la burger, güey Me va a saltar un screamer, güey O algo, no sé Los trabajadores de la televisión y la radio Mira, 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 mira Me va a saltar un screamer, güey Me va a saltar un screamer Pero otra vez esto ¡Guey! ¡Guey, guey, guey! Mírala, mírala A la oveja ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar, güey? ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Me voy a alejar, güey! ¡Guey! ¡Guey! ¡Ah! ¡Está horrible! ¿Ah, ya fue todo eso? ¿Amanda vino por mí y me funó? ¿Es todo? Bueno, lo intentamos ¡Quítenle esa madre a la niña, güey! ¡Venga hasta tu madre! Mira, pobrecito, brother En serio, ¿eh? Vamos a una cosa La primera La misma receta 40 minutos Este... A unos 425 O sea, el mismo La misma receta del pay de manzana Pero... ¡Ah! A ver, agarra primero el peloto Agárralo primero Ahí está La misma receta del pay de manzana Pero... Ahora con la pera Vamos a ver, güey ¡No! ¡No! A ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Esto tiene algo que ver Pero no entiendo qué No sé qué tenga que ver esto Yo no entiendo nada Ah, esta es una caja fuerte ¿Y dónde consigo los números, güey? No manches 425 A ver A ver Si son los grados de... Mira, es que son... Son tres dígitos Falta el 5 aquí A ver si será ese número Si no, voy a llorar, güey La verdad no sé qué hacer con esa versión Que es una demo Que está en Steam Entonces me puse a jugar esta versión Esta versión de Amanda de la aventurera Que no había jugado yo Él no La verdad no la había jugado Así que esta es la versión más reciente Anterior Y en esta versión ¡Hola, burger, güey! ¡Qué pedo! Bueno ¿Qué hunda, güey? ¿Qué? ¿Quiénes son ellos, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué clase de sitio es esta? O sea, güey No puedo salir de aquí, güey ¡Ábrele, güey! ¡Chile! No más, güey ¿Qué pedo con este lugar? ¿Qué pedo con esos ojos, güey? Puedo verte Me están mirando, güey ¿Qué pedo? Ok, pues parece ser que hay que... Hay que ver los episodios, ¿no? Ya, se puso medio turbio Ok Hola, ¿cómo está? Díganse quién eres, güey Sí Son las mismas... Son las mismas cintas de siempre Neta, en serio Otra vez lo mismo ¿Este cuál es? Este... Ah, es el siguiente episodio, creo A ver, no... Debería de ver este, güey Episodio no sé qué Son varios ¡Hola, burger! ¿Qué pedo? ¡Del bosque! Creo que estamos cerca del tránsito ahora ¿Estás emocionado, güey? Digo, ¿estás emocionado? Oh, sí Entonces no contestes así, pendejo ¿Qué pedo? Esto no lo había visto, güey Sí, aquí está ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pedo, güey! Me he estado bien asustado Esto no lo había visto yo Es una oveja Se llama Bob Bob Desapareció un árbol, güey Que jodidos Pues la pala Y ahora Solo tenemos la pala ¿Qué es lo que se usa con el árbol? Entonces la pala Ya sé Me elijo esta En inglés es Shovel Shovel Ahora podemos Arribar esto antes de alguien ¿Se rebeló? A la burger Está volando ¿Y güey? Wow, esto definitivamente no lo había visto Qué bueno que jugué esta versión Qué pedo Ah, un programa de paranormal Qué pedo Inturbia la cosa La fregada Destruyela Pícale en pedazos La burger Eso, eso Sí, préndele fuego La burger Pues qué va a hacer ¿La va a quemar o no? No sé qué poner aquí ¿Qué? Watch Ver Ah, le está diciendo Si quemarla o verla Y decide verla Wow Algo no le dejó Quemar la cinta Al parecer Amanda X ¿Y ahora qué? Vamos a ver el tercero El que toca, ¿no? Ah, de igual forma me morí De igual forma me morí Ah, bueno Yo creo que como solo es una demo La voy a dejar hasta aquí O sea Yo nada más no había jugado A la anterior versión Pero ya la jugué Nada más vi esa cinta Que no había visto Y yo creo que hasta aquí La dejo, la verdad No sé Si sale la versión completa Creo que lo jugaré Pero por ahora Para hacer una demo O sea Que está en Steam Yo la descargué de Steam Está muy bien O sea No está tan mal Está chida Está interesante Porque sale La manda esta de allá abajo Dices tú ¿Qué pedo, güey? O sea No sé si podré ir aquí abajo O algo así Pero hay muchos misterios No sé qué hay que hacer con esto No sé No sé ni el reloj Podemos mover el reloj Pero no sé qué pedo, güey O sea Yo intenté de todo Pero como esta es una demo Yo creo que lo jugaría otra vez El Amanda la aventurera Cuando saquen La versión completa del juego Que la van a sacar en Steam Y yo la voy a comprar en Steam Yo voy a jugar el juego en Steam Así que bueno Cuídense mucho Espero que les haya gustado este video Si quieren más videos De Amanda la aventurera Díganme en los comentarios Y nos vemos Cuídense mucho Y soy Lossmortal Gameplay Y más Y hasta el otro video Cuídense mucho Bye bye ¡Suscríbete al canal!